A las 8 en punto de la noche y simultáneamente desde el Monumento a Cristo Rey y el Cerro de las Tres Cruces, los Juegos Pirotécnicos se engalanaron la noche caleña. Cientos de espectadores observaban atónitos algunos sin saber qué era lo que se celebraba. Los Juegos Pirotécnicos son el inicio de la conmemoración del Día de la Independencia en la capital del Valle del Cauca. Por más de 20 minutos el cielo caleño se vio engalanado con luces de colores, destellos y algunas figuras resplandecientes. Mañana, a primera hora el toque de las campanas en las iglesias de la ciudad darán inicio al gran desfile y parada militar.